En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Compartir vivencias de egresados y estudiantes de la vinculación universitaria fue el objetivo del segundo foro de experiencias de vinculación de la Universidad de Morelia que pretende acercar a los jóvenes a la realidad de cada licenciatura. Fueron siete panelistas quienes compartieron sus experiencias en vinculación con la Universidad de Morelia con empresas públicas y privadas con 70 alumnos del primer año de diversas carreras para que tengan una visión más cercana que a ser profesional cotidiano. De acuerdo con Rocío Araiza, coordinadora de vinculación de la Universidad de Morelia, el objetivo es de la comunidad estudiantil comparta sus experiencias en lo que es la vinculación, sus prácticas, sus proyectos productivos que realizan en el entorno real. Estas actividades, prosiguió Araiza de Olarte, disminuyen significativamente la deserción escolar y la insatisfacción de los futuros profesionistas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.